¿Cómo explicar esa parte en la que te quedas sin palabras, sin pensamiento, la verdad? Porque, porque yo pedí, solicité visa hace más de 11 años. Y yo nunca más quise saber de ir a pedir visa americana. Porque te niegan la oportunidad de ir a conocer un país democrático, entre comillas. Están los perritos, ¿no? Son más grandes que yo, son enormes esos perritos. Entonces, después de 11 años, de más de 11 años, me atreví a ir. Porque me decían, esta empresa, me endulzaron el oído y comenzaron a hablar. A decir, me dijeron que con ellos nunca se había dado un caso de que le negaran visa porque íbamos de turista. Me dijeron, esta empresa, mi Orlando Mágico, que tenía que pagarles primero todo el paquete turístico. Para luego ellos, darme las famosas cartas consulares que yo llevara el día que me tocara la cita con el cónsul. En mi video que hice ayer, que ya lo subí, la verdad que yo dije, y lo repito, la cónsul, una muchacha joven, se dedicó a escribir en la computadora. Y solo me miró cuando me dijo, ponga la mano en ese aparatito y me pasa el pasaporte por ventanilla. Lo sentimos, hubiese sido denegada. Con frialdad, frío, sin sentimientos, ni siquiera me miro a los ojos. Yo, por eso nunca quise más pedir visa hace 11 años atrás. Y lo intenté esta vez, después de 11 años, porque me dejé engañar. Lo permití yo, porque yo ya sabía y a mí ya me habían advertido. Sin embargo, yo confié, porque están haciendo cantidades y cantidades de propagandas, anuncios, publicitarios en las redes sociales de este tipo de empresas. De este tipo de empresas que te engañan con mentiras. Te dicen que vas de paseo por 299 dólares. 5 te ofrecen bonito. 5 días Orlando, 4 noches. 3 días Miami, 2 noches. Y 3 días Crucero Bahama y 2 noches. En total son como 11 días. Te engañan, te mienten. Y te dicen que tienes que pagarles primero para esa famosa carta consular. Carta consular que ni te la toman en cuenta, que ni te alzan ni a ver. Que ni siquiera se toma la molestia de decir. Permítame, de por lo menos, que te sintas que se te tomó en cuenta. Porque estás pagando un impuesto de 160 dólares por cada entrevista. Porque yo pagué por mi hijo y por mi 320. Son ayer, dije 340. Pero es que, la verdad es que yo no he querido ni hablar. Hasta hoy estoy hablando. He estado ni querido ni pensar, ni recordar, ni hablar. Mi boca ha estado muda desde que me pasó ese incidente. Que me negaron la visa americana. Porque no me dieron ni siquiera la oportunidad de expresarme. Yo me documenté con expertos ahí en... Te toca viajar, un hombre de República Dominicana. Y con otros ahí yo estuve ahí. Unos que te asesoran. ¿Y cómo te vas a expresar? Bueno, ahora comprendo porque muchas personas deciden, deciden emigrar. Y son caravanas y multitudes y cantidades de personas porque querer conocer un país. Que si algún día te van a deportar, bueno, que te deporten. Si ellos, ellos que dicen que son democráticos, te quieren deportar, pues, que te deporten. Pero por lo menos conociste el país. Por lo menos fuiste, viste. Por lo menos a mí me gustaría. A mí me gustaría, me hubiera gustado conocer los parques mágicos. Me hubiera gustado conocer Walt Disney, Orlando. Me hubiera gustado la Bahama. Más que Miami, la verdad que no me parece. No sé. Pero sí me gustaba eso. Y como yo lo decía antes. Si hubiera deseado irme ilegal a quedar. Ya lo hubiera hecho como lo hicieron muchas otras personas. Ya están allá miles de personas. Y ya están trabajando. Que si algún día los deportan, bien. Pero ya conocieron. Ya vieron un mundo diferente. El inteligente recogió, trabajó y vino a su país. Por lo menos puso algún negocio, qué sé yo, para sobrevivir. Y el que no, pues bueno, cada quien, cada cabeza es un mundo. Cada quien piensa como quiere pensar.